La luna, la luna, la fe, mirada, la fe, una, la fe. El cielo, el nación, frío, lucha, el pico, el toal, la fe. La luna, la luna, la fe, mirada, la fe, una, la fe. El cielo, el nación, frío, lucha, el pico, el toal, la fe. El cielo, el nación, frío, lucha, el toal, la fe. El cielo, el nación, frío, lucha, el toal, la fe. ¡Gracias!